Hola, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar acá. Yo creo que ya podemos ir dando inicio a nuestro Interquisi Topics del mes de septiembre. Mil gracias para quienes se han venido conectando constantemente a estos espacios y bueno, pues también darle una cordial bienvenida a quienes hasta ahora se han venido acercando a estos programas académicos que justamente hemos venido diseñando y hemos venido organizando para que ustedes puedan tener disponible material y que puedan tener también profesionales de talla internacional o líderes de opinión al servicio del conocimiento. Me da muchísimo gusto de verdad estar acá con ustedes. Quiero invitarlos para que nos escriban a través del chat desde qué país se están conectando o desde qué instituciones, desde qué laboratorios y también como el tema de hoy es relacionado a las pruebas POCT, a las pruebas Point of Care o a las pruebas en el punto de atención, pues que también nos cuenten un poquito si han venido realizando o aplicando esta estrategia en sus laboratorios clínicos. Creo que es una estrategia realmente importante hoy por hoy en los laboratorios clínicos y pues bueno, nos encantaría de verdad ir conociendo qué países son los que están desarrollando y utilizando también esta metodología. Hoy vamos a tener un invitado muy especial. Más adelante les voy a contar de quién se trata y bueno, para quienes hasta ahora se están conectando y se están uniendo a este espacio, de nuevo darles una cordial bienvenida y un agradecimiento por estar acá con nosotros. Hay unos mensajes importantes. Quiero contarles que este programa de InterQC Topics ya es un programa que hace parte o está avalado por la IFCC. Nosotros como Quality Academics ya somos miembros corporativos de IFCC y por tanto las constancias que vamos a generar de estos espacios ya cuentan también con este auspicio. Hay algo importante para que ustedes tengan presente a la hora de solicitar su constancia y es que hay dos requisitos fundamentales. Uno de ellos es cumplir o estar con nosotros por lo menos el 80% de la sesión, aunque lo ideal es que puedan estar de principio a fin y adicionalmente que hayan diligenciado toda la información que nosotros solicitamos en el momento de la inscripción. Recuerden entonces que a partir del miércoles ustedes pueden ingresar a nuestra página web de los InterQC Topics y pueden generar o descargar su constancia cumpliendo estos requisitos que les acabo de mencionar. También quiero hacerles una invitación muy especial para que participen y se inscriban a nuestro quinto diplomado en control de la calidad analítica para laboratorios clínicos. Es un programa que hemos venido desarrollando y que precisamente nos sirve para que podamos ir abordando temas tan importantes como las herramientas estadísticas, las estrategias de Six Sigma, módulos importantísimos que tenemos también para abordar los temas como la gestión del riesgo, validación y verificación de métodos. Hay un módulo también específico de acreditación. Entonces creo que es un diplomado que reúne muchas características para que podamos fortalecer las capacidades relacionadas en torno a la gestión de la calidad y a la calidad analítica en los laboratorios clínicos. Entonces ahí tienen esa invitación para que se inscriban y para que nos acompañen también en este programa. Vamos a compartirles información a través del chat para que puedan estar allí conectados e informados. Bueno, hoy entonces en este programa de Intercues y Topics tenemos un tema bien especial y lo va a abordar un invitado que para nosotros de verdad también es muy grato tenerlo acá. Él no va a estar con nosotros en vivo, sin embargo, nos ha enviado un material que es exclusivo para Quality Academics y para este programa de Intercues y Topics. Él es el doctor Sergio Bernardini, él es profesor titular de Bioquímica Clínica y Biología Molecular Clínica en el Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Roma Torbelgata y médico director de la Unidad de Biología Molecular Clínica también de este Hospital Universitario Torbelgata. Entonces es para nosotros de verdad un honor contar con estos expertos en estos espacios y que bueno, lo más importante es que ustedes también puedan tener acceso a estas conferencias, a estas charlas y a estos materiales exclusivos para que podamos aprender y podamos compartir conocimiento y experiencia. Entonces pues quiero darle una cordial bienvenida al doctor Sergio Bernardini y pues invitarlos entonces para que si tienen alguna pregunta o alguna inquietud nos la escriban a través del chat. Nosotros vamos a seleccionarlas y vamos a dar respuesta a través de nuestras redes sociales. El doctor Sergio Bernardini va a presentar su ponencia en inglés, sin embargo, nosotros vamos a presentar acá este video ya con la traducción en español para que la podamos tener entonces allí lista justo solamente para poder aprender y entender un poco sobre estas estrategias de POCT. Adelante doctor Sergio y muchas gracias. Bienvenidos. Buenos días, buenos días. Vamos a hablar en esta presentación acerca del centro de atención, sus pruebas y en particular acerca de la acreditación y la calidad del punto de atención. Primero que nada, veamos la definición de las pruebas en el punto de atención. ¿Al inicio de la ISO 22870? Las pruebas de punto de atención son los requerimientos para la calidad y la competencia. La definición son pruebas que tienen un desempeño o que son realizadas cerca del sitio de un paciente con el resultado de que tenga algún cambio en el cuidado de los pacientes, pero el punto de atención también está definido como un servicio de patología asegurado por la calidad que utiliza dispositivos analíticos que son proporcionados a los pacientes en lugar del ambiente tradicional de un laboratorio clínico. Es muy importante la definición de muestras con calidad. Hay muchos sinónimos, como pueden ver, del punto de atención cerca del paciente, en lugares de hospedaje, en casas, satélites y en adelante. Los beneficios de las pruebas en punto de atención incluyen usualmente un espécimen más pequeño, el rápido desempeño de resultados, un diagnóstico más próximo y también el enfoque de mejorar el resultado del paciente reduciendo costos del proceso de cuidado. Y el principio principal que está en la medición del punto de atención de las pruebas en punto de atención ha sido descrito como reducir el tiempo de ciclos sin comprometer la calidad de la información sobre la cual se toman decisiones clínicas para los pacientes. De nuevo, la calidad está enfatizada en esta definición. El punto de atención puede estar influenciado por errores y errores particulares que pueden estar relacionadas a la incompetencia de un operador, también un entrenamiento inefectivo o también actividades impertinentes que están relacionadas con las pre, intra y post fase analítica que no están en línea con los procedimientos de estándar reconocidos o el fallo en instrumentos reagentes y el software debido a procedimientos de control inefectivos o inexistentes. Y todos estos errores pueden derivar en resultados con una mala calidad potencialmente. Lo que podemos ver en esta tabla, lo que dice fase o paso en el proceso de punto de atención del cliente en la columna izquierda que dividida en fase preanalítica, analítica y postanalítica y el defecto paso a paso que pueden intervenir a lo largo de la prueba. Entonces, podemos tener defectos en el orden de la prueba, en la identificación de espécimes del paciente, en recolección de la muestra, en la evaluación del espécimen y en la fase analítica podemos tener un defecto en la calibración del método, en la interacción entre espécimen y regente, en la generación de resultados y la validación de resultados. En la fase postanalítica podemos tener defectos en el formateo de informes, en el informe del valor crítico, en el informe de otro tipo de resultados y en el registro y entrega de informes. Entonces, todos estos pasos deberían estar cuidadosamente monitoreados para evitar algún defecto. Pero las deficiencias más comunes, las 10 deficiencias más cómodas en punto de atención son el fallo para realizar una prueba de control de calidad, una falla para documentar las actividades de control de calidad, una falla para seguir las instrucciones del fabricante explícitamente, un fallo para documentar el entrenamiento del personal y su competencia, un fallo para documentar y tomar acciones apropiadas de tipo correctivo para los resultados de control, un fallo para tener ensayos de actitud o esquemas de control o gestión de calidad externo, un fallo para tener un manual de procedimiento para las pruebas y el informe de resultados, un fallo para realizar y documentar la verificación de la calibración al menos cada seis meses, un fallo para verificar la precisión para analitos que no están incluidos en un programa de ensayos de actitud, un fallo para proporcionar educación continua para el personal que realiza las pruebas. Pero hay también algunas diferencias entre el proceso total de las pruebas y el proceso en punto de atención. Ustedes conocen el proceso, el ciclo completo del procesamiento de las pruebas, pero hay algunas referencias con las del punto de atención. En las pruebas de punto de atención, algunos de los pasos no están presentes en comparación con el proceso total, por ejemplo, empaquetar la muestra para el transporte, transportar la muestra al laboratorio, el laboratorio recibe y registra los espécimen, el laboratorio realiza las pruebas y comunica el resultado. Pero aquí directamente en el punto de atención, en el dispositivo, se realiza la prueba. Este también es un tema de tiempo, pero de igual forma con estos pasos, los errores que pueden estar determinados durante estos pasos no están presentes en las pruebas de punto de atención, no pueden estar presentes. Entonces, integrando de esta forma, se elimina en el punto de atención la mayoría de los pasos problemáticos del proceso, incluyendo la recolección del espécimen, el transporte y la distribución de resultados. De todos modos, el punto de atención crea otros desafíos desde una perspectiva de gestión, sobre todo análisis que son realizados por un personal no perteneciente al laboratorio. Asegurar la calidad en el punto de atención es muy importante porque las decisiones médicas usualmente son tomadas de inmediato después de realizar la prueba. Entonces, hay que verificar y corregir los resultados. En la seguridad y la calidad del paciente dependen de los procedimientos y las reglas de acreditación. Los resultados de la prueba en particular deberían ser comparables a lo largo del tiempo dentro del mismo laboratorio y con distintos laboratorios clínicos. La medición del laboratorio, los procedimientos y los resultados deberían ser equivalentes dentro de límites significativamente clínicos solo para adoptar especificaciones equivalentes de calidad. Diferencias importantes entre resultados del laboratorio y punto de atención puede que confundan la interpretación del estado del paciente. Las especificaciones de calidad analítica del punto de atención deberían ser los mismos que los de las pruebas centralizadas del laboratorio. Entonces, deberían estar presentes dentro de los resultados del laboratorio y los del punto de atención. Deberían ser comparables de manera continua. Entonces, con respecto a cómo acreditar una prueba de punto de atención, tenemos dos importantes ISOs, dos importantes normas ISO, ISO 15189 e ISO 22870. Entonces, ambos conjuntos de normas son muy importantes para acreditar las pruebas de punto de atención como verán al final de esta presentación. posiblemente serán unificadas en 2022. Solo echen un vistazo o solo viendo la acreditación del laboratorio clínico del punto de atención en particular, la ISO 15189 que fue presentada en 2012 relacionada a los laboratorios médicos en sus requerimientos para la calidad de la competencia y la mejora continua y la prevención, al igual que en ISO 22870, la cual fue presentada en 2016, en la cual está relacionada a los requerimientos de punto de atención para la calidad y la competencia en el mismo campo que la 15189. La acreditación en particular, en particular, en particular incluye la calidad del sistema y la competencia del personal. Si es que hay alguna imposibilidad, separar la gestión, el enfoque de gestión y el enfoque clínico. En particular, solo echemos un vistazo a la introducción de la ISO 15189. Este tipo cuenta acerca de los servicios del laboratorio médico siendo esenciales para el cuidado del paciente y de ese modo teniendo la necesidad de alcanzar la responsabilidad de todos los pacientes y el personal clínico. Estos servicios incluyen preparación para solicitudes de exámenes, preparación del paciente, identificación del paciente, recolección de muestras, transporte guardado o preservado, procesamiento y examinación de muestras clínicas en conjunto con la interpretación subconsciente, el informe y recomendaciones adicional a todos los procesos dentro del trabajo del laboratorio. Y el enfoque de este estándar internacional es el reconfirmar o reconocer la competencia del laboratorio clínico por clientes, autoridades y cuerpos de acreditación. Entonces, el laboratorio clínico debería desarrollar un sistema de gestión de calidad para evaluar su propia competencia para clientes, autoridades y el cuerpo de acreditación. La ISO 22870, su introducción habla acerca de los avances en la tecnología que han derivado en dispositivos médicos diagnósticos compactos, fácil de usar, que hacen que sea posible llevar a algunos exámenes en o cerca a el lugar del paciente. Las pruebas de punto de atención puede que beneficien el paciente, así como las instalaciones de cuidado de la salud. El riesgo al paciente y al lugar puede ser gestionada por un sistema de gestión de calidad muy bien diseñado, completamente implementado, que facilite primero la evaluación de los instrumentos y sistemas de punto de atención, la evaluación y aprobación de los beneficiarios de las propuestas y protocolos, la compra, instalación y mantenimiento de equipo, el mantenimiento de consumibles y regentes, el entrenamiento de certificación y recertificación de operadores de sistemas de punto de atención y control de calidad y el aseguramiento de la calidad. Los cuerpos que reconocen la competencia de las instalaciones de punto de atención puede que utilicen este documento como la base para sus actividades. Entonces, estas reglas, este documento, es tan importante, es muy importante para la acreditación de las pruebas de punto de atención. ¿Cuál es el enfoque? Este documento proporciona requerimientos específicos que se pueden aplicar a pruebas de punto de atención y su propósito y su propósito es que se utilice en conjunto con la ISO 15189, el cual está enfocado en los particulares de los laboratorios médicos. Los requisitos de este documento aplican cuando la punta de atención se lleva a cabo en un hospital clínica y por una organización de cuidado de la salud que proporcionen el cuidado ambulatorio. Este documento puede ser aplicado a las mediciones transcultianas, el análisis de aire expirado y monitoreo en vivo para parámetros fisiológicos. Las pruebas que se realizan los pacientes asimismo en casa o en una comunidad se excluye este apartado, pero los alimentos de este documento, ciertos elementos pueden ser aplicables. entonces son muy distintos o pueden ser muy distintos del punto de atención y nuevamente al igual que la 15189 pueden ver que ambas en este caso tienen como importancia el sistema de gestión de la calidad y la evaluación de su propia competencia en beneficio de clientes, autoridades y los cuerpos de acreditación. Entonces, los estándares internacionales para el laboratorio clínico en cuidados de punto de atención tienen los mismos objetivos. Entonces, A y B posiblemente serán unificados en la ISO 15189 que debería ser presentada al final del 2022. en la ISO 22870 pueden encontrar algunos cierta atención a los procedimientos preexaminatorios. Por ejemplo, en este punto la organización debería asegurar la identificación de la muestra y su clara trazabilidad al paciente. Entonces, identificación y trazabilidad. Y la organización debería ejecutar el cuidado con las muestras obtenidas de punto de atención de los pacientes mientras tales muestras están bajo el control de la organización o están utilizados por la organización que ha de identificar y salvaguardar las muestras para su análisis. Si alguna muestra se pierde, daña o de otra manera se ve que no es apropiada para el uso esto debería ser informado al profesional responsable del cuidado de la salud y ser documentado apropiadamente. Entonces, trazabilidad, registro son apropiados al igual que la identificación. Y pueden ver aquí que la 15189 el laboratorio ha de documentar los procedimientos y la información de actividades preexaminatorias para asegurar la validez de sus examinaciones y de nuevo de la 15189 las instrucciones para las actividades antes de la recolección se aplican también usualmente en puntos de cuidado a completar el formulario de solicitud o electrónica preparación al paciente instrucciones a los cuidadores flebotomistas y a quien recolecciona la muestra y a los pacientes el tipo y cantidad de la muestra primaria que ha de ser recolectada dentro de los contenedores apropiados y aditivos necesarios el momento especial de una muestra de ser necesario la información clínica revelante que afecta a la recolección de la muestra el desempeño de examinación o el resultado que ha de ser interpretado entonces podemos ver estos puntos en la ISO 15189 tienen muchos conceptos que han de ser unificados y que pueden ser utilizados en conjunto para las pruebas en punto de atención aquí pueden ver de nuevo los procedimientos preexaminatorios viendo a los procedimientos de examinación a los manuales de procedimiento para cada sistema de punto de atención deberían estar disponibles para todos los usuarios esto es fundamental y las recomendaciones del fabricante con respecto al control de calidad mínimo de un sistema específico de instrumentación debe estar aceptado después de una revisión documentado y también el control de calidad generado por los instrumentos debe ser aceptable considerando que las autoridades han aceptado entonces hay un gran enfoque en la revisión del control de calidad de los instrumentos y lo mismo para la 15189 podemos ver aquí el laboratorio ha de seleccionar los procedimientos de examinación que han sido validados para su uso objetivo la identificación o la identidad de las personas que hacen las actividades en la examinación debería estar registradas entonces todo esto debe estar documento continuamente para la verificación y validación del instrumento pero la persona realizando la actividad también debería ser registrada y documentada la verificación de los procedimientos de examinación para la 15189 son de nuevamente el laboratorio ha de obtener información del fabricante o el desarrollador del método para confirmar las características de desempeño del procedimiento y la verificación independiente por el laboratorio ha de confirmar mediante la obtención de evidencia objetiva la evidencia objetiva que el desempeño necesita el procedimiento de examinación y que han sido alcanzado el laboratorio ha de documentar el procedimiento utilizado para la verificación y registrar los resultados obtenidos el personal con la autoridad apropiada ha de revisar los resultados de verificación y registrar la revisión de nuevo la validación el punto 5513 en la ISO 15189 acerca de la validación de examinación de procedimientos puede ser aplicada a punto de atención el laboratorio ha de validar los procedimientos de examinación que se deriva de estas fuentes métodos no estándar que sean diseñados por el laboratorio o métodos diseñados métodos estándar o fuera de su uso propuesto métodos validados que han sido modificados y la validación ha de ser tan extensa como sea necesaria y confirmar mediante la provisión de evidencia objetiva que los requerimientos específicos han sido alcanzados según el uso propuesto y de nuevo se ha de documentar el procedimiento y el registro de la medición otro punto importante puede ser compartido entre 15 189 y 2287 será la medición de la incertidumbre de los valores cuantitativos que han sido medidos el laboratorio ha de determinar que la medición de la incertidumbre para cada procedimiento de medición en la fase de extensión se utilice para informar los valores cuantitativos medidos sobre las muestras del paciente el laboratorio ha de definir los requerimientos de desempeño para la medición según la la estimación de la medición de la incertidumbre los intervalos de referencia biológico o los valores de decisión clínica nuevamente pueden ser o deberían ser aplicados al punto de atención los documentos de procedimientos de examinación los procedimientos de examinación deberían ser documentados deberían ser escritos en un lenguaje que se entienda en común por el personal del laboratorio y que esté disponible en lugares apropiados lo mismo para el punto de atención podemos ver aquí que los manuales para cada sistema de punto de atención debería estar disponible para todos los usuarios de nuevo esto también tiene en común dentro de las reglas ISO algunos puntos entre ellos esto sería unificado en un futuro cercano entonces podemos ver aquí las diferencias o más bien dicho los puntos diferentes para la ISO 15189 y para la ISO 22870 y pueden ver que son los mismos los mismos puntos los mismos párrafos los mismos puntos de atención y muy pronto estarán unificados y estarán serán aplicados a la acreditación en conjunto a la acreditación de los laboratorios clínicos los laboratorios rutinarios así como un enfoque de pruebas en punto de atención ¿Quién es responsable para asegurar la calidad de los procedimientos de examinación? Es el gerente el gerente de calidad responsable para el diseño implementación y operación del control de calidad que asegure que el punto de atención esté en sintonía con los estándares de calidad del laboratorio central los mismos estándares de calidad la relación entre los valores obtenidos en el laboratorio y el punto de atención deberían estar establecidos y publicados o disponibles de ser solicitados el gerente de calidad puede asignar responsabilidad sobre control de calidad sobre un sistema o instrumento de punto de atención específico a una persona que esté calificada cuando esto sea desempeñado sería igual responsable la persona que asigne cuando sea disponible la participación en una evaluación de control de calidad debería ser requerida en la ausencia de un esquema tal el director del laboratorio o la persona designada debería establecer un esquema de evaluación de control de calidad interno que involucre a la circulación de las muestras o su réplica o la réplica de la muestra de la prueba dentro del laboratorio el director del laboratorio o la persona designada debería o el grupo debería recibir y revisar la información de la evaluación de calidad interna externa las modificaciones asegura sugeridas deberían ser aplicadas en los procesos y procedimientos entonces el director del laboratorio ha de validar los siguientes procesos para la provisión de servicios la veracidad y la precisión y donde sea apropiados la linearidad de la respuesta de instrumentos que sean verificados por el programa de control de calidad precisión y en este caso que sea apropiado en este caso que las muestras o los materiales de control de calidad deberían ser utilizados para verificar el desempeño de los sistemas de puntos de atención en distintos lugares entonces esto es muy muy importante porque a menudo sabemos que puntos de atención son parte de una red de sitios distintos entonces esto es muy importante comparar lugares distintos de puntos de atención que estén incluidas o incluidos en una red la frecuencia del control de calidad interno debería estar especificado para cada dispositivo la acción correctiva debería ser tomada para resultados fuera de control y esto debería ser documentado la acción tomada en resultados de control de calidad no conformes deberían ser documentadas y los resultados de control de calidad deberían ser registrados para una revisión regular para el gerente de calidad o la persona designada entonces los documentos para una revisión regular entonces la cultura de la seguridad en el punto de atención está creciendo gracias a la unificación de la 15189 y la ISO 22870 para las cuales bueno la cual deberían buscar si están interesados en la acreditación de su servicio de punto de atención y gracias a esto los puntos principales en un monitoreo concluyente de monitoreo de paciente adecuación de espécimen y reportar exactitud asegurar que las características de desempeño analítico basado en la evidencia y un abuso un monitoreo avanzado que sea de manera integral y también que las pruebas de punto de atención deben estar alineados de otros elementos que he mencionado como el control de calidad interno la evaluación externa de la calidad los indicadores de calidad que pueden ser creados dentro del laboratorio y muy importante la competencia del personal a través de un entrenamiento adecuado y un desarrollo continuo del entrenamiento entonces que hay acerca de la cultura de la seguridad en el punto de atención un mensaje para la casa bueno antes de que sea implementado para el uso clínico las pruebas o dispositivos requieren verificación bajo la guía de profesionales del laboratorio para asegurar que las pruebas estén en sintonía con el uso clínico propuesta entonces esto es muy importante para los profesionales del laboratorio clínico la gestión de la información es un elemento clave para permitir en este caso tener un panorama general de la calidad del punto de atención y referir a esto a la conectividad central de los instrumentos de punto de atención con un software de gestión de la información también la implementación del aseguramiento de calidad a través de marcos de trabajo y planes que para que el laboratorio tenga un panorama general esto es muy importante para asegurar que los resultados sean tan confiables como sea para el punto de atención el entrenamiento y competencia del personal son especialmente relevantes en el punto de atención porque un gran número de operadores utilizan analizadores en distintos lugares de clínico la planificación de entrenamiento debe ser rápida y flexible para asegurarnos que sólo persona el personal calificado esté utilizando el analizar también la efectividad y competencia del entrenamiento del personal debe ser periódicamente revisado entonces esto es muy importante entre el laboratorio asegurarnos que la competencia de los operadores esté verificada para cuando utilicen estos instrumentos entonces después de haber visto la calidad en los procesos de acreditación y la ISO 15189 y la 22870 que como he mencionado van a ser unificadas para estar enfocadas en ambos en laboratorios de rutina y de punto de atención entonces me gustaría enfatizar para ustedes algunos temas acerca del punto de atención en particular el factor de estimulación de las demandas de hoy en día en particular las reformas de cuidados de centros de cuidado de la salud y el cuidado que está centrado en el paciente es muy importante en particular debido al COVID en muchos en muchos países es muy importante el enfoque en el cuidado del paciente y los sistemas de salud se enfocan en ser más cercanos al paciente y los avances tecnológicos porque los dispositivos de punto de atención están mejorando en la calidad la escasez de personal de laboratorio esto es muy común la población que tiene mayor edad que está incrementando entonces sigue siendo más y más importante monitorear a los pacientes en una clínica ambulatorio los incidencias que están incrementando acerca de enfermedades que afectan el estilo de vida y no olvidan el punto de atención para enfermedades de este tipo por ejemplo durante la enfermedad del COVID un uso de pruebas de punto de atención que han incrementado en caso una tendencia hacia la descentralización del cuidado de la salud ahorros a largo plazo lugares rurales y también crisis y también la prevalencia de enfermedades en países en vías de desarrollado en particular las pruebas de punto de atención tienen una importante relevancia para hacer pruebas estos por ejemplo como el VIH APB etc entonces para las campañas de pruebas ¿cuáles son las características requeridas para los dispositivos de punto de atención? hay el acrónimo Azure que significa que sea asequible sensitivo específico amigable al usuario rápido y robusto sin equipamiento que no sea complejo y que sea entregado a los beneficiarios y las características de los analizadores de cuidado crítico que puedan reducir el riesgo de errores entonces tenemos que tengan electrodos o paquetes de sensores desechables que sean tengan alguna pantalla táctil como interfaz para el usuario que software que pueda identificar al paciente códigos de barras muestras que sean aspirables en vez de inyectables reducir el tamaño de las muestras que detecten en este caso coágulos dentro de la cámara de análisis detección de muestras para prevenir muestras cortas calibración de líquidos en sus sistemas en vez de botellas de gas calibraciones automatizadas muestras de control de calidad automatizadas programas de control de calidad sofisticados conectividad a los sistemas de información que permitan un control y monitoreo de herramienta y generar videos para propósitos de entrenamiento entonces todas estas características harían que estos dispositivos en el punto de atención a que sus prácticas tengan menos errores pero como mencioné previamente hay muchos desafíos del punto de atención que hay desde la gestión desde el punto de vista analítico desde la calidad entonces aquí el entrenamiento y la competencia del personal y también el costo porque el punto de atención está elaborado para ser distinto para evitar problemas con la facturación y costos entonces en este caso por ejemplo si hay un error por ejemplo algún reembolso no es apropiado ¿cuántos lugares de punto de atención están creciendo con el tiempo? en la última década han crecido ha habido un crecimiento increíble hoy por hoy pueden encontrar lugares de punto de atención en helicópteros en un aéreo en ambulancia en un crucero en hospitales militares en temas para contrarrestar desastres expediciones naves espaciales y también en cuidados de centro del hospital clínicas escuelas eventos en lugares remotos por supuesto hay limitaciones pero como pueden ver aquí algunas de estas limitaciones pueden ser superadas con la acreditación y siguiendo las reglas de la ISO 15189 ISO 22870 con sus documentos y obviamente el punto de atención ahora ha crecido también viendo según el campo de aplicación en particular hay un hay un crecimiento enorme sobre las pruebas genéticas directas al paciente pero esto no es punto de atención en su significado real que es directo al consumidor porque requiere distintas en este caso normas para ser antes de ser completamente libre de normas como había mencionado hay limitaciones y consecuencias indirectas entonces las pruebas directas al consumidor deberían estar bien distinguidas de las pruebas de punto de atención con especificaciones muy claras entonces en este caso por ejemplo si es que hacen las pruebas de punto de atención en la farmacia deberían estar y por ejemplo las farmacias deberían estar incluidas en la red de punto de atención para caer bajo las mismas normas ¿cuál es el futuro? hay un avance tecnológico tremendo y también en particular en teléfonos en accesorios de teléfonos inteligentes en particular en la aplicación de instrumentos móviles de salud en algunos que están siendo desarrollados en conjunto con el punto de atención y que los cuales interactúan usualmente con los dispositivos inteligentes pueden ver posiblemente los servicios móviles van a estar más y más involucrados en la interpretación de resultados mediante herramientas digitales herramientas de inteligencia artificial que estarán a través de software presente en en el dispositivo móvil y también podemos ver la aplicación en cualquier campo medicinal de la medicina del diagnóstico hay tantos por ejemplo medidores o sensores distintos que están en un crecimiento muy rápido entonces el punto de atención está de alguna manera involucrado en la salud digital y dispositivos que se pueden utilizar en el cuerpo entonces van a integrarse con el desempeño de algoritmos de dispositivos inteligentes de manera que puedan conectar y ver tendencias de salud digital gracias por su amable atención mil gracias doctor Sergio por su ponencia por este tema tan maravilloso y tan importante hoy por hoy en el diagnóstico clínico creo que hay invitaciones y hay mensajes supremamente relevantes e importantes para el manejo de estas estrategias es fundamental que sigamos trabajando en las pruebas POCT definitivamente se hace necesaria sobre todo en territorios dispersos en donde es difícil el acceso también al diagnóstico pero también en ir poco a poco avanzando en las metodologías diagnósticas y en poder también centrar la atención en el paciente creo que es fundamental entonces muchas gracias de verdad por esta charla y por este material que fue precisamente entregado a Quality Academics y para el programa InterQs y Topics a quienes participaron también con sus preguntas contarles que vamos entonces a hacer la selección de ellas y vamos a ir dando respuesta a través de nuestras redes sociales y por tanto los invitamos para que estén muy atentos a ellas no olviden entonces que para descargar su constancia de participación en este programa de InterQs y Topics es importante que hayan asistido por lo menos al 80% de la sesión adicionalmente que hayan diligenciado todos los datos en el módulo de inscripción y recuerden que van a estar disponibles a partir del día miércoles en nuestra página de InterQs y Topics no olviden también revisar todas nuestras páginas Quality Academics recuerden la invitación que les hice a nuestro quinto diplomado en control de la calidad analítica para laboratorios clínicos y bueno sigamos fortaleciendo esta comunidad académica que solo busca que los profesionales del laboratorio clínico hagamos las cosas bien tanto para el paciente pero también para nosotros como profesionales y podamos cumplir esta misión que tenemos de generar un diagnóstico y resultados confiables para ellos un abrazo muy fuerte y me alegra muchísimo estar acá con ustedes y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad en estos interviews y topics mil gracias y hasta luego y